Bien, muy bien, cállate putas locos, yo entro en acción, quieren ganarme putas locas, sabes que tengo todos los dos, tus granos son gente, cabrón, y por su peste, campo de concentración. Bien, muy bien, cállate putas locas, tú vas con el arte, ni siquiera tienes colegas, no pongas con lo creativo, todos son mis amigos, el puto del arte es puto suspensivo. Bien, muy bien, cállate putas locas, yo soy capero, si no hay con el beat, te caes del puesto a lo tan severo, a enamorarme compañero, harás culpa de Libra que tú quedas certero. Yo lo sabes loco cuando en mi casa se esconde, porque yo te gano cuando santo se revolve, yo soy tan severo, porque soy pobre, porque maldito es el hombre que confía en otro hombre. Porque ellos siempre ya lo gano, yo tengo toda la clase, voy a reventar los locos, no me dan para más, loco sabes que yo te dejo para raza, accidente porque tu padre no supo hacer la marcha atrás. ¿Qué tiene de malo salir con una chica que le gustan otras? Loco es la mentalidad que tienen otras, loco, lo que pasa que es una cagada, tu talento es recoger vallas en la brigada. ¿Cómo estás saliendo chilena a Inglaterra? Ya lo sabes, ahora te vas, no eres Ibrahimovic en dares, más pagasado que Ibrahim Díaz. El putita loco sabe, tengo calité, no te digo días que tienes traumas con el ADC. Loco, entro a la base y lo hago con actitud, al menos lo hago con similitud. Pero cállate putita si ni siquiera sabes rapear, si hacer mamadas es tu mayor virtud. Loco, si yo quiero es que te apoyo al lado de la multitud. Ya lo sabes, el albao de la multitud Con tantos sonar locos eres el logo de Red Bull Venga la boca, la humosidad, el silencio Locas, vengo te asegura Tu estructura se desfoca Yo soy la foca, pero la rima es dura Yo soy el alma con cordura Sus rimas son muy locas Sabes, entro en la estructura No eres alma con cordura, eres alma con la gordura Es el cuarto loco dentro de la estructura Esto sufló muy impuesto Lo que hacen sus compañeros, ninguna Ahora ya no sabes loco Cuando entro te disparo, cuando reviento Cuando crees todo malo Que dices compañero, si eres todo malo No retirarte su ropa, que esa ropa es de tu hermano Ay ¿Qué pasa, amigo? Cuando entro y te arrepiento Solamente cuando entro ya, modo Dios Sabes que te parto ya, aquí en dos dos Una patera nueva y para ti un amortiguador ¿Qué me vas a hablar, cabrón? No podrás conmigo, loco, que dices patán La vida da regano, lo sabes, chaval Que aquí en dos días empieza el Ramadán Deberías de hacerlo, oso, cabrón Porque si no loco sabe que me pongo todo hardcore Regálale una vida nueva a tu compañero, cabrón Que a ti te está matando la ira y la depresión Bien, bien Vente conecta Entra tranquilo Y te pilla Y te revienta Abandonado el silver Y ahora el luxa No sé si eres coco No pillas las indirectas ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde está el alma? ¿Está abandonado? Dime el dónde ¿No podrás conmigo o no lo pales? Es muy gracioso que a este gordo le pongan artes marciales No podrás conmigo cuando entra y te controla Hoy te gana el wizard, te lastima, es mi brota Hoy te voy a ganar cuando pilla y te controla Porque yo sé el código morse porque ya llegó tu hora Tómalo, loco, tengo toda la actitud Voy a reventarte loco, yo tengo toda la táctica Me pone foto, tú eres un alboroto con la táctica Te voy a inundar y una foto panorámica Puto gordo, ¿por qué no cabes con una normal? Porque sabes que te gano, eres mi aparato sexual Porque sabes que te gano, puto subnormal El abecedario, ABC, la DC, te petó tu recto anal Este gano, loco, me da pena Solamente cuando entro, loco, sabes lo que hay Y es tan pobre, este puto tolay Que le ponen arena, me da pena, vete a jugar al free fight Aquí el wizard levita Y con tu chica, el wizard, ¿sabes lo que hizo? ¡Prueba gratuita! Cada vez que yo ya lo entro, sabes que gano, loco Sabes que aquí ya lo demuestro Esas rimas se las saben de memoria Locurón en esta locona Seguí la victoria Última Es imposible Loco, no lo chillan No podrás conmigo Loco, te hable de tus rodillas Lo que sería un locurón Es que con esa mierda de prueba de estado Algún día te pillan ¡Vamos! No tienen cultura Solamente cuando es lo que está loco Ya les desvista Con una licencia ¡Hola! Sabes que yo te digo cultura Soy Napoleón Te voy a atacar Y tú eres Napoleón Por tu altura ¡Vamos! Dos, uno Tiempo Para que tirar la reciclada En verdad me lo esperaba ¿Sabes por qué? ¡Camarada! ¡Porque tu compañero trabaja en la brigada! ¡Vamos! Me he atacado mucho Sigue estando la Rafa Mora ¿La acuerdas? Loco Y a nene le dije Rafa Mora No te quitas Que te escuece Putita loco Tengo en el top ten No podrás conmigo Loco cuando entro Ya te den ¿Has visto el nivel Que tiene San Juana men? Que fácil es batallar Cuando no estás en Balsaren Loco sabes que aquí te den No podrás conmigo loco Entro aquí Ya en el top ten Que fácil es batallar Fuera de San Juana aquí men Con un chaval noventero Venga puta Que te den Última Loco entro ya Sabes que te gano No podrás conmigo Entro ya en el ring Que dice ya este pimpín No vayas con ropa deportiva Que lo haces Es el triple del Burger King ¿Cómo me va a ganar? Este tonto es un mongolo Voy a reventar Loco sabes que pillo y controlo Música mongolo Torrenifa Siempre vas a estar solo Lo gano a este cretino Voy a reventarle Yo tengo todo el estilo Tu chica te dijo Vamos a ver una peli amigo Dijo Nah Prefiero el chuti Contra asesino Evidente porque no me ganan Puta loco No tienen ni suerte Me ponen Isla esto es evidente Porque con ese cual Por es Kiko Rivera Dentro de Supervivientes Pervivientes No Quiero ganarme puta si quieres Me pongo chulo Todos los minutos Tirando de bollera Hijo de mi puta siglo XXI Cato de bollera sois putos mierdas Yo soy el mejor y tengo todo el test Hasta tantos ganos, ¿dónde está el Everest? Uno, tiempo ¿Sabes que se lo secuestre? ¿Quieres ganarme fugida, loco, si estoy con mi gente? ¿Quieres que te ganes y que lo demuestres? Me he desmayado con su fe Ya lo sabes y te he retrasado Porque cuando me entro mira como te he dejado Casado con polleras, puto, retrasado Si te saliste del armario te quedaste estancado Pero que sí, en el área Si vengo con el tiro, primo, repetiste la primaria Ven aquí que te lo cuento en el área No hables de armario, que tu película favorita Creo que es la de Narnia Ya lo sabes, cuando entro ya canelo Porque sabré que te danos y me pasó todo el juego Hasta con la gorra de Jordan Compañeros de una parada Vas a rotar todo el suelo Pero te causó estrés Voy de Jordan porque en tu culo caben 23 Eres 23 novos Vamos al lavabo Él ya lo sabe si tienes aquí que ir Porque ni siquiera tiene rap, no sabe que fluir Yo no tengo 23 que dice ya que ir Con tu gordura putita tú eres aquí morir Pero le van en el peudo Me ha puesto la voz de pedirle a su madre 10 euros Mamá me da dinero Lo siento, somos moros, te jodas negro Él ya lo sabe cuando entro ya que se equivoca No podrás conmigo y dices aquí ya idiota No le pido dinero a mi padre, idiota Esto es lo que usa tu padre para ti ¡Eres mi panche de la coca! Claro que sí chaval Vengo con el estilo, el instrumental Tu padre lo tengo en la nevera chaval ¿Sabe por qué? Porque es un imán Ya lo sabe loco, no tiene nada que ver No podrás conmigo, no lo vas a merecer No tienes nada que hacer Tu padre está en la nevera porque al día siguiente te lo vas a comer ¡Eh! ¡Cállate el pelele que lo dejo manco! ¡Mano arriba yo le tiro pa' en el barranco! Mi padre donde está lo dices tú manco El tuyo hace años que se fue al estanco ¡Eh! ¿Tú sabes loco si yo tengo todo plan? ¿Por qué yo te gano pedazo de campeón? Yo mato hoy en día a este maricón ¡Aunciendo moro te corta la pata de jamón!